La vio rojo, silueta loca Ella rompió su corazón sin pensar Jugó con fuego y se quemó La gente la avisó Ella no escuchó, no le importó Y ahora cuando nadie mira Y ahora que camina sola Y ahora cuando nadie mira Ella llora, ella llora Le dijeron, le repitieron Que sería su perdición Un amor así Está fuera de control Y ahora cuando nadie mira Y ahora que camina sola Y ahora cuando nadie mira Ella llora Y ella llora Y ahora cuando nadie mira Y ahora que camina sola Y ahora cuando nadie mira Ella llora Ella llora Por eso la llora Por eso la llaman la loca Fría como roca No presta atención a lo que dicen a su alrededor Por eso la llaman la loca Ella llora Y ahora cuando nadie mira Y ahora que camina sola Y ahora cuando nadie mira Ella llora Y ella llora Y ahora cuando nadie mira Ella llora Ella llora Y ahora que camina sola Y ahora cuando nadie mira Ella llora Ella llora Ella llora Y ahora cuando nadie mira Ella llora 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 Ella llora